Hoy vamos a hablar de Walter Alfa, participante del Gran Hermano 2022. No había entrado a la casa y la gente ya lo estaba odiando. Lo primero que hizo mal fue ir a la gala de ingreso con una campera de los Estados Unidos y al público le cayó bastante mal esa actitud. Después dijo que él siempre fue líder, que era calentón y rencoroso. Se lo vio soberbio, pedante, la verdad es que a nadie le gustó este participante. Esta mañana nos desayunamos la noticia de que Georgina Albarrosa tuvo un amorío con Alfa en medio de la pandemia, y en un momento dado la invitó a su casa a comer empanadas de tripa gorda. ¿Cómo te contactó? ¿Cómo se conocieron? No, pero no, no puedo decir, sí, por redes sociales. Por una aplicación. Andaba buscando fama el hombre. ¿Aplicación de citas? No, no, aplicación de citas no. No, Instagram. ¿Durmió en tu casa? No, 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 pandemia. Era pandemia, chicos, y él me preparó unas empanadas de... De berenjena. Aunque no lo puedan creer, creo que eran las empanadas de tripa gorda. Eso debe ser un asco, y yo le dije, y él me dijo, yo te las voy a llevar a tu casa a hacer que rica. Parece que también Alfa se ocupó de conquistar a la novia de su amigo, el Cocho López. El Cocho López estaba de novio con una señora, y Alfa apareció y ¡sácate! Le robó la novia a un famoso corredor de autos. Empieza con Cocho. Con Cocho. Cocho López. Cocho López. Le robó la novia a Cocho López. Cocho López. Ya había participado de la edición de Masterchef, que en ese momento era para gente común y corriente. Esta tarde se cubrió en versiones de que Alfa también podría haber sido amigo de Babi Echecopar. Así que le fui a preguntar directamente a Babi. Estoy acá con Babi Echecopar porque hoy se estuvo diciendo, Abi, que vos conoces a Walter Alfa, el que entró a gran hermano. ¿Es cierto esto? El único Alfa que conozco es Alfa Romeo. Ese hombre que me mostró la foto no lo vi nunca en mi vida. La verdad que no. No es amigo. Desmentido totalmente entonces. ¿No es amigote tuyo el Alfa? ¿Qué amigote? No, no lo conozco. La verdad que no. Pero lo más fuerte de todo es una conversación que mantiene Alfa a través de Instagram con una joven a la que amenaza y alardea de su poder político. Alfa no es nada en la vida. En la vida vale la gente que vas conociendo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es redondito y te encontrás, te posas muy pendeja, te encontrás con todo el mundo en todos lados. Y está bueno, como me pasó a mí, tener las puertas abiertas en todo el mundo, en todos lados, porque nunca cagué a nadie. Nunca cagué a nadie. Y aparte todo el mundo conoce a todo el mundo. Vos no tenés idea la de gente que yo conozco en Tucumán. No tenés la menor idea. No tenés la menor idea que yo levanto el teléfono, hablo con Zamora, y en 10 minutos tengo todo de Tucumán, todo, pero absolutamente todo. ¿Sabés quién es Zamora? El dueño de Termas de Riondo, prácticamente. Es íntimo amigo mío, Daniel Zamora. Como estoy en el gobierno, conozco mucha gente. Como el tipo que te va a dar la visa. Fernando Morrone, que por supuesto que no te va a dar nada. Es más, yo puedo pedir que te bloqueen la visa, ¿sabías? Puedo dar datos tuyos de que me estafaste para que te bloqueen la visa. Sos una tonta, María Pía. Ahora quiero saber qué piensan ustedes de este participante. Déjate acá abajo en comentarios. Si te gustan mis resúmenes, puedes seguirme en Instagram y en TikTok, arroba la Criti Ok. Soy la Criti, y solo quiero que me amen.